Pero cuidado que ya, que ya, que ya, que vamos, que ya, uy Gizma, holi Hola, que tal Que hacemos aquí tan pronto, tío A ver, un camper de mierda se merece un horario De mierda Un horario de mierda Fíjate tú si va a ser de mierda, que te tienes que ir justo cuando empieza No sé, hemos pedido pizzas en mi casa para ver esta basura Sí Y lo vamos a ver en familia, ¿sabes? Hombre Con mis padres Pues que salgan tus padres también y te quedas entero todo el rato conmigo Estaré con la niña No cuelgues Con mis padres No cuelgas Cariño Dice que si lo vemos en familia, a que no cuelga Mira, 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 con quien estoy Hostia, tienes un gatito Acabais a ver un gato debajo de la cama ¿Desde cuándo tenías tus gatos, tío? Yo cuando estuve en tu casa la última vez, no había gatos Coño, en esta casa los gatos pasan Bueno, todos, llegan un montón de gatos que mi madre adopta Y todos acaban saliendo de la misma manera Que es debajo de una rueda de coche Pero no estás ahí en tu casa, ¿estás en casa de tus padres o qué? De mis padres Ah, muy bien, muy bien, muy bien Bueno, estás conectado al wifi por lo menos porque te doce ten Escolta, que no trobo Barça TV Para ver eso Uy, mira, Jautin Está hablando Koeman A ver qué dice Koeman Por cierto, es horrible la camiseta nueva Sí La hostia, yo no sé qué pasa con los holandeses Que aunque es el inverso de los yugoslavos, macho Que aunque lleven 100 años aquí Hablan en castellano fatal, ¿eh? Pero la camiseta nueva no te parece horrible, ¿eh? No sé Mira, está hablando de la despedida de Messi Espera, silencio, silencio A ver a qué digo Koeman Bueno, dinoslo tú, lo que va diciendo La gente hace uuuh No, la gente se ha ido a Messi Estamos contentos igual, ¿eh? Oye, ponte un ángulo que se te vea más sexy, tío Que estamos en la televisión Se te ve de lado A ver Dice que están funcionados a pesar de que se haya ido Messi Se lo cree ni él Y menos con este entrenador, tío ¿Qué tienes en contra de Koeman? ¡Eh! Tina, ¿qué opinas tú? Pues que prefiero que lo entrene mi gato Que es deficiente Tina Se llama Tina como Tina Turner Esperamos que nos demos mucha alegría a vosotros esta temporada Este, las alegrías que se va a dar son mariscadas A mí Porque está gordo Bueno, Koeman cuando era futbolista Ya volvía en agosto Volvía todos los julios Agosto volvía gordo, ¿eh? O sea, cuando metió el gol de Wembley estaba finito Pero en julio del 2000 Del 2000, digo, del 92 Pesaba 10 kilos más siempre Siempre volvía en julio bastante poco fino A ver quién se ha quedado el 10 No, el 10 no se lo ha quedado nadie, ¿no? Para hablar... No lo sé Alexia Putellas Que es la capitana del femenino Sí Que le han metido 6 a la Juve Ostras En el minuto 12 había marcado dos goles, ¿eh? Bueno Tenemos que hacer una presentación Un poco digna de todo esto, ¿vale? Estamos con Isma Colombo Director de la sección de mierda En Mis rollos el rock Que no hacemos ni presentaciones Es cantante Bueno, o cantante toda la vida De extracto de lúpulo Y estamos aquí pues dispuestos A ver juntitos Que no revueltos Bueno, y revueltos también El gamper Yo me pensaba que te ibas a otro lado, Isma Me decía, es que te he quedado para cenar con la familia Pues ya que estamos O sea, lo hacemos ahí O sea, es... Lo hacemos indiscreto O sea, estamos ahí todos juntos Tú te dejas ahí eso Y vamos comentando cosas Y nos enfadamos juntos Porque yo creo que Si las del femenino le han metido 6 a la Juve A nosotros Va a ser la Juve quien nos la va a meter, ¿eh? Pero poca broma Porque son los campeones de la liga italiana, ¿eh? O sea, hay una diferencia brutal Entre el basa femenino Y el resto de equipos, ¿eh? Isma Son las damas Ah, bueno Claro, claro Sí, no, hombre El femenino ganó la Champions el año pasado Han hecho tope Sí, sí Y la Juve como quedó en la liga italiana La perdió después de nuevo Scudettos, tío Pero la Juve ganó la liga italiana La femenina, ¿eh? O sea, que... Sí, sí Muy bien Pero la Juve de Cristiano, de Cristiano, Dybala Y todos esos, ¿no? Después de muchos años la cagó La verdad es que no lo sé Mira, vamos a mirar lo de Juve Bueno, no es tu primera vez en el Twitch de Mi Rojo es el Rock Pero nos estamos haciendo más serios con las transmisiones Ya vamos, pues mira, 7 de 7 esta semana Y además más o menos todos los días pues hasta ahora A las 8, el fin de semana un poco más anárquicos Pero muy bien A Montse le moló bastante las historias que hiciste de... Comentando en tu entrevista a Twitter con la mujer del Alan Porque no la dejamos hablar Mira, ¿qué va a hablar usted? ¡Capitán! ¿Usted? Madre mía No era malo su padre y no es bueno él ni nada, ¿eh? ¡No pongas esa cara! ¿Qué te vas a meter con Bussi? ¡Mato, eh! Por Bussi mato Bueno, ahora te metes con Bussi Muy buen jugador Muy buen jugador ¿Y ahora qué? ¿Qué va a decir? ¡Messi! ¡Messi! No ¡Qué drama! Ahora hablaremos del drama Tú tranquilo Ahora nos dejarán aquí media hora para hablar de nuestras cosas ¡Uy, cariño! ¡Hue la cebollita que da gusto! Hay un motivado en la grada que está así con la camiseta Que le van a doler los brazos mañana, ¿eh? Con la camiseta, ¿pero qué tiene? La camiseta de Messi enseñándola todo el rato La foto que hizo... Bueno, señores y señores y señores Estamos viendo la presentación del Barça ¿Qué ha afeitado va Piqué? ¿Qué ha afeitado iba esta mañana Messi? Se ha quitado la barba gafe Que nos ha impedido ganar las últimas 6 o 7 Champions Ahora que se quita la barba gafe La ganará Yo espero que lo fiche otro que no sea el PSG Tío, qué puñetero asco, macho Y un titi titular ¡No! Dime el once Dime el once, va Vamos a hacer como hacen una retransmisión Porque esto, nuestro rollo es el rock Pero cabe decir, cabe destacar que Isma Colombo... ¿El once o el once que me molaría? Sí ¿Cuál es el que te molaría? ¿Sabes lo que me molaría a mí? Realmente Si hay dos meses, ¿no? Ahora ya no tienes nada que perder O sea, tienes un Solán allí Echas al puto Koeman y metes a García Pimienta Echas a todos los ratas del equipo que dan Y juegas con la cantera, tío Ya no tienes nada que perder ¿Que quedas quinto? Pues quinto quedas Hombre, pero... A ver Pero a tomar por saco Eh... Un titi Lenglet Eh... Yo que sé Pianic No sé Un montón de... El... El trincao Si me apuras Griezmann y Dembélé Menfils porque acaba de llegar Pero... Y juegas con la cantera, ¿sabes? Bueno, ya sé Esta gente ya se han presentado Nos sobra un rato ahora Para hablar, ¿vale? Nos sobra un rato para hablar Y para presentarlo bien Bueno Eh... La presentación buena Que te la voy a hacer yo ahora Estamos Isma Colombo Y un servidor Hemos coincidido Pues desde hace más de 10 años Haces la sección de mierda En mi rey es el rock Ahora nos enseñas florecitas Y tu pelo de Melendi Es un chico que cantaba En extracto de lúpulo Se parece mucho a Melendi Eh... Pero es un excelente... A Melendi Un excelente comentarista Pues fíjate tú Que yo no me he buscado Fondos melendianos Para ponerme detrás, ¿eh? Mira, mira Parece que sea esto La conexión de Twitch Super pop Ay, mira que mola Así Tengo la cabeza Como suelta Sí Eres super Bueno Nosotros hemos hablado Bueno, iba a decir Hemos hablado en mis redes del rock Mucho de rock Pero yo creo que en la sección de mierda A lo largo pues de la última década Hemos hablado De todo De todo, de todo, de todo Menos de rock Entonces Nos extra... Pero yo creo que es la primera vez ¿Eh? Es sección de mierda En mi sección no se habla de rock No se habla de rock Casi no se habla ni de música Sí De música sí que se habla, compadre Bueno, música extraña Pones canciones Pones canciones Y has hecho... Nos has regalado grandes momentos Yo lo pensaba Y realmente Quien más se prepara a las secciones En mis redes del rock Eres tú Porque dime tú Quien me llena a mí Tres cuartos de hora, ¿eh? Últimamente O sea, empecé muy mal Bueno, no Empecé muy bien ¿Empezaste? Cuando las primeras veces Que iba a hacer la sección En el programa Empecé bastante bien Luego fue degenerando Y hubo momentos En los que llené Con un guión de mierda O sea De mierda total Pero el último Que hice sobre grupos infantiles Tenía un fato Para hacer un doble Preparadísimo Tenía un fato Para hacer un doble Pero, pero A ver O sea, tus orígenes En mi rollo de ser el rock Con la sección de mierda Era para hablar De grupos punkis Y hiciste Una sección de punk y mujeres Me acuerdo que fue la primera Y luego la cosa fue Degenerando Y al final Fue mi momento Mensual De relax absoluto Que decía Bueno, viene el Isma Hoy no tengo que preparar Una hora de programa Porque cuando Viene cuando queda una hora Y me la lía Y digo Venga, va Isma Entra ya Pero sí que cabe decir Que has hecho Un especial de himnos Un especial de efemérides Un especial O sea La sección de mierda Tiene ese nombre Pero no es una mierda Ni mucho menos Podéis buscar Sección de mierda Del señor Colombo Y encontraréis unas cuantas Y pasaréis un rato Estupendo Y de hecho A través de tweets Próximamente La semana que viene No la otra Vamos a hacer alguna sección De mierda Ves preparándote una Y vamos a hacer el experimento Porque total Además hay una cosa Súper guay Lo que importa es una sección De mierda Es que la música Es lo de menos Nos lo pasamos bien Hablando de chorradas Y ya está Como hoy Pero hoy vamos a hablar De algo serio Bueno, vamos a hablar De lo que íbamos Vale En teoría la peña Se ha conectado Para que nos vea Aquí Dos petaos Que no tienen ni puta idea De deporte Hablando del Barça Hombre Como don Julio Isma Tú y yo Hemos visto unos cuantos Partidos del Barça Juntos Unos cuantos Pero nuestro conocimiento No deja de ser Ver los partidos en la tele Yo de fútbol No tengo ni puta idea Pero hemos visto Mucho fútbol Tú el año pasado ¿Cuántos partidos Has visto del Barça? Buah, yo vi un montón O sea, todos Vi muchos más De los que tenía Porque Menuda basura O sea Once inicial A ver, te lo digo Neto, Dest, Araujo, Piqué Jordi Alba Vale Canónico Ya el centro del campo Ya me está volviendo Un poco loco Sergi Roberto Volverte a decir desde el principio ¿Se van a jugar ahora, no? De titulares Sí, Neto Dest, Araujo Piqué Jordi Alba Vamos a uno Neto ¿Cuándo se tiene que ir? Hombre Está lesionado Sí Porque está el tío enfadado Está el tío enfadado Y estorba Las cosas como sean Está el tío enfadado Y estorba Que puede Y si no se piga la arsena Que se vaya a ganar a nada Me da igual Pero es un pavo Que de nivel tienes A Iñaki Peña Que tiene el mismo nivel Y que seguramente cobra La mitad Y es de la casa Y si me apuras Tienes Arnau Tena Que es el cuarto portero Que es bastante bueno también Lo que pasa es que Le falta experiencia Pero Iñaki Peña no A ver Con lo cual Quitando al Busquets Padre Quitando al Busquets Padre Yo creo que La Masía Ha sido una gran cantera De porteros siempre Y no hace falta Para nada Tener a un Neto Descontento Porque no juega Cuando tiene que asumir Un rol Que es de secundario De Ter Stegen Porque es que no hay otra Es que Ter Stegen Es Ter Stegen Estoy buscando la alineación Porque sabes que ha pasado Que la han quitado Bueno la Juve Va con Cristiano Morata De élite en defensa Ojo De élite con la Juve Que tristeza Un camper Que mire Cristiano Que bonito hubiera sido Ver otro Cristiano Messi Hostia tío Encima lo que faltaba Para Lo que faltaba O sea Está Cristiano Y no está Messi En el campo Bueno es el inicio De una nueva era Bueno vamos a repasar La alineación Va Te la voy diciendo Uno a uno La he tenido que buscar en el mall Vamos a pagarnos En cada uno Si te parece Vale Sergiño de Est Tiene que dar Un paso adelante Tiene grandes actitudes Es buenísimo Pero Está Acogotado Vale Estoy de acuerdo Pero yo creo que A este pavo Se le tiene que dar minutos Aunque El típico trincao Del año pasado Que se le daban minutos Aunque no se merecía Tiene que ser Este año De esto Porque Juegan la misma banda Me parece que este año Van a apostar por él Porque además Puede jugar en el lateral izquierdo Creo O sea Lo fichó Lo van a probar En la de izquierdo Además Porque el derecho Está en el sonroyal Creo No No juega Pero brasileño Este de Betis Van a jugar a la derecha Si hay un cambio de ciclo Si hay un cambio de ciclo Y ya no está Messi Para hacer la mierda de jugada Que Que siempre Nos han dicho Es que La jugada Que han feito mil vagadas Y mai la detectan Si La jugadita esta de Messi Se la pasa a Alba Y Alba hace el paso atrás Si vale Meten 10 goles En toda una temporada Pero nos cortan 150 veces Esa jugada Entonces Alba Yo creo que ya es momento De que descanse un poquitín Hay un interés De un equipo italiano No sé si el Milan O el Inter Quería fichar a Jordi Alba Que debe cobrar una pasta de cuidado Claro Yo creo Que si se va Es un momento Clave Para que se vaya ya No sé Igual te puedes quedar con Busquets Pero yo doy Alba Busy es Si puede sacar pasta Innegociable O sea Busy tiene que estar Hasta que él quiera Punto Busy para mí es innegociable Pero ya llegaremos a Busquets Ya has comentado a Alba Que está por la otra banda Y luego Centrales Piqué Y Rona Es bueno tío Yo he visto He visto bastante Vi la Eurocopa La Eurocopa entera Y he visto el Mundial Y he visto las limpiadas Creo que el tío es bueno Pero está verde Para ser titular Tiene que ser Piqué Y el Y ahora ojo Pero Pero te doy Te doy uno central Tiene que estar Lenglet Aunque me duele en el corazón Decir que tiene que estar Lenglet Porque es Ha jugado muy mal Las últimas dos temporadas Pero creo que tendría que estar Lenglet Y de cuarto Eric García Pero O sea Lenglet y Eric García Alternándose De tercero y cuarto Yo me de un titio A la puta calle Tomar por culo Pero vamos Descarado Si puedes vender a Lenglet Puedes tener a Minglet También allí De central Lenglet está muy por delante Del inglés Lo que pasa es que Minglet Es la O sea Es el típico Futbolista que vale para todo O sea Minglet yo creo que lo pones De centrocampista Y rinde O sea Igual lo tiene Sin tener ni puta idea De fútbol Lo que más me gusta De Minglet Es la salida de balón Pero defender Es un guarro Es algo que tiene que corregir Pero es muy guarro Minglet Supongo Supongo yo No sé Yo sin tener ni puta idea De fútbol Que eso se puede corregir Pero lo veo un tío Guarrete Que cuando Había partidos En los que tenías Un delanteo rápido Decías Mierda Mierda Que lo pare Pero tiene más Más reaños Que cuatro caballos Acuérdate De su partido En el campo de Madrid Tiene muchos huevos Sí, sí No, no Bueno De central En el lateral No tanto Porque como tienes Más margen No sé Me da mía El centro del campo Que te vas a poner malo Va Yo apostaría Claramente por Obviamente un tiki Que se vaya Como sea Como sea Me da ascollar Lo puedes vender No que se pide también O sea Tú no necesitas en tu equipo No solo como espectador Sino como entrenador Yo creo que Koeman Es consciente Koeman la puta calle Eso estamos clarísimo Ya llegaremos a Koeman Ya llegaremos a Koeman Vale Lo último Koeman Aquí yo se Dice Si no has echado ya Es porque no hay pasta Para fichar a otro No hay Porque no hay una alternativa mejor Y porque estás echando García Pimienta Lo que pasa es que La porta Se picó con él Porque cuando echaron A la puerta de la Junta De la Presidencia Este se quedó Y siguió Y yo creo que eso O no le sentó bien Porque también García Pimienta Se piró del B Habiendo hecho las cosas bien Y metieron ahí a Sergio Garzuan Pero García Pimienta Es una institución Dentro del club Una institución Dentro de su Yo no entendía Yo no entendía Esa jugada Y lo entendía En el momento Dijo Coño Pues lo pones De primer entrenador La típica apuesta De un tío de la casa Que conoce A la perfección La cantera Yo creo que hubiera sido Ahora sería un momento clave Se pide a Messi Vale Vamos a apostar Por frente de la casa Te sale bien Cojonudo Te sale mal Pues les estás dando rodaje Y te quitas todo el lastre De peña Que está cobrando Un pastizal Con contratos De la puta Rata asquerosa De Bartomeu Y Pero también No te olvides Que Koeman Se fuera o no se fuera Iba a cobrar su contrato Iba a cobrar el año Que le quedaba De contrato Venga va Vamos a llegar a Koeman Después Seguimos con los La temporada De Koeman Pasada No fue tan Desastrosa O sea Koeman Apostó por gente Del B Que Vamos Que eso no se vio Más Que en toda la era Del chingurri Sabes que Venimos De épocas Tan chungas Que lo de Koeman Nos parece Medio bien Pero realmente Hubieron Desastres Monumentales O sea Yo recuerdo Partidos Soporíferos En los que Estaban jugando A nada O sea Realmente era Basura máxima Y dices Bueno Pues está jugando Eli Moriba Está jugando Yo que sé Peña Que dice Mira Tengo un poquito De ilusión Pero tampoco O sea No sé Que pasa con Trincao O sea Trincao Estaba haciendo Basura cósmica Y jugaba Día tras día Tras día Tras día Tras día Y tenías Es el André Gómez De esta era Que lo tenías En el primer equipo Me parece ¿Quién? ¿Quién? Que no te he oído bien ¿Quién? Tenías a Collado Vetándolo en el B Que este año Me parece Que se va a quedar Al final Tenía el contrato Hecho con el Brujas Y cuando se ha pegado Messi Ha dicho que se queda Porque ahora ve Una oportunidad A ver si se le haga A Kumano Se piensa a Collado Que es Messi Ahora Hombre El B también está plagado De jugadores Que son súper subiditos Porque Collado dice O en el A o nada O la que está liando Moriba ahora mismo Con sus representantes O con Dios es Cristo Ha pasado De jugar al lado de Messi Y abrazarlo y tal A que es suplente En el B O sea Bueno ¿Quién? Moriba Después de lo de Messi Pero porque se va a morir Y es bueno No me va a doler O sea Que se ha tirado Messi Tío Esto es una minucia No nos va a doler Cualquier cosa No nos va a doler Tanto como La verdad es que Es una temporada Que me recuerda A las de Gaspart A la Es como un inicio Como el de la temporada De Serra Ferrer Con Iván de la Peña Con Alfonso Pérez Sabes a quien me recuerda Que no sé por qué Tengo yo ese recuerdo Porque tampoco O sea La situación es mucho más chunga Pero recuerdo La temporada Que se pidió Ronaldinho Y metieron Al 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 Cuartos en la Champions Ese año pensé Ese año pensé Es una apuesta Por la gente de la casa Pero es arriesgado Porque no tienes a nadie Y yo estaba diciendo Madre mía Va a ser un solar este año Y tengo esa sensación Pero El problema está en el entregador A ver El entregador es el mismo El ha pensado Koeman La porta Le dejó quedarse Con la condición De que no fuera Tana Marrategui Que eso que hace De la defensa De 5 Con dos laterales 5-3-3 O sea 5-3-2 O 5-2-3 Que eso no lo volviera a repetir Que el equipo Fuera más Más ofensivo Y bueno A ver si lo cumple También yo creo Que se ha quedado Porque Es difícil Echar a un héroe Y Koeman Junto a Messi Y Johan Cruyff Son los tres grandes héroes De la historia Del fútbol Club Barcelona Por eso Si estoy de acuerdo En esto Por eso Pero por eso Y porque el contrato Que firmó Era No sé si era dos años Dos más uno O eran tres Dos Eran dos Y está el Barça Hecho mierda Sí, sí Está el Barça graciosito Luego O sea A ver Todo el problema De esto O sea Esta situación Es culpa De 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 Sandro Rosselli Y de Bartomeu Sí Totalmente Que no se ha liado Lo que no está escrito Y no se sabe aún Hasta qué punto Se ha llegado a liar Que la auditoría Que mandó la corta Ha durado un mes Y aún no se ha buscado No se ha encontrado todo Porque hay chanchullos Empresas opacas Hay un montón de historias Que no se ha llegado Al fondo de la cuestión Con una auditoría De un mes Mira Son los de pensar En una cosa Es culpa de ello Pero Ahora mismo Tienes que jugar Tus cartas Y si realmente Se te ha ido La figura principal Que ya veías Que estábamos en la mierda Año tras año Y el ridículo Que hacías Todos los años De la Champions Pero es que ahora No tienes a Messi Sí, es que ahora Ya va a ser El a la goce Para hacer Borrón y cuenta nueva Y Borrón y cuenta nueva A saco O sea Si lo tienes que hacer Ya Mi novia Es más Mi novia está Mi novia está Continuamente haciendo ¿Sabes qué quiere decir ese? Vaya unos tribuneros Vaya unos tribuneros Porque O sea Los del Real Madrid La gente del Real Madrid Como tienen ese gen ganador Que nosotros no tenemos Yo les entiendo Exactamente Eh ¿Valeces de Madrid? No Yo soy de la cultural Ella es de la cultural leonesa Pero Pero los del Real Madrid Con el mierdote de plantilla Que tienen Porque tienen un mierdote de plantilla Están pensando en que el Madrid Es el Madrid Y aspiran a todo Y nosotros estamos pensando En que vamos a quedar Cuartos en la liga Los del Madrid Del Barça C O del Barça B Si del Barça B En segunda división De Barça B No existía Sí pues no existía ya Barça B En segunda división B Llega al primer equipo Y en el punto En que el Barça Hace el mejor juego De su historia Porque superó El discípulo Al maestro Johan Cruyff Parecía que Pep Iba a ser Un ¿Cómo se dice? Un one club man ¿No? Un Ferguson Y habría sido lo ideal Habría sido lo ideal Cuando se produce El cambio De Laporta A Rossell Dejan de hacerle caso A Pep En todos los fichajes Y todas las decisiones Que quería tomar él Como entrenador Del primer equipo Y esa excusa De ¿Por qué lo dejas Pep? Que dijo él Mucho cansancio Yo ya no me la creo Pep debería ser Entrenador del Barça Todavía tío Yo no sé Donde escuché Que él pidió Que Pesos pesados Del vestuario Salieran Porque Consideraba Que Era complicado Trabajar Con ciertos perfiles Profesionales Que Creo Según Me pareció Leer O entender O no sé qué Pedía que se fuera Piqué Y claro Piqué estaba en un momento Que era un ídolo Del Camp Nou Era muy difícil Echar a Piqué Y al final Según lo que tengo Entendido La puerta dijo Que Piqué No se marchaba Entonces Él decidió Que si Piqué No se iba Yo no sé Si pidió Rosel 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 Estaba cuando Cuando Pep Decidió dejarlo Estaba Rosel Estaba Rosel Sí Pues Yo creo Me parece que pidió Que se tirara Piqué Y no sé si alguno más Que seguramente Debería ser Pues yo que sé Igual era Jordi Alba Bueno Jordi Alba No sería Salty Busquets No porque lo descubrió Él Bueno sí O sea había Pesados del momento Que ahora mismo No No recordamos Nosotros Pero Tí que seguro Tí que seguro Porque recuerdo Que en una entrevista Alguien lo comentó Bueno es También es un problema No de echar a gente Sino de No fichar a la gente Que tú estás pidiendo Pep Pediría una serie De fichajes Que no le dieron También Que es lo que pasó Con Cruyff En su época Con Núñez Pero creo que pidió Expresamente Que se tirase Piqué Sí 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 Y no lo hicieron Que eso Bueno Lo podrían haber vendido Tenía Era uno de los centrales Más cotizados de Europa Lo hubieran sacado Tajada Ahora Fue a Y pues eso Bueno a ver Perdió pelo Ese año Perdió un montón de pelo Bueno ese año Seguramente Era una regal Pero que pidió cosas Que no se le dieron También no es lo mismo Estar en un club Como el Barça Que en el Barça Es un club Realmente es un club No como El Manchester City Que es una empresa En el Barça Hay muchos factores Que no controla Un presidente Y que no puede controlar Y En un club Como el Manchester City Que es relativamente joven Entre comillas Pueden hacer y deshacer Como les dé la gana De hecho el Manchester City Tiene a A la gente De confianza De Pep Desde hace un montón Está Chiqui Begerstein No está De deportivo Medio Barça De esa época Están allí Y haciendo lo que dice Lo que dice Guardiola Y que Messi Dicen que lo tiene Hecho con el PSG Pero si Pep Intercediera ahora mismo Y dijera Quiero a Messi El Manchester City Se lo quita al PSG Ojalá Ojalá Ya te digo yo Yo O sea A mí lo que me va a doler Es que Yo Me toco para visitar El Manchester City O sea Yo no digo que yo Odie Odie al Real Madrid Pero te va a resultar Muy doloroso Ver a Messi En el PSG Y ir en contra de Messi Ah que asco Hola Dice el Isma Que cortábamos Nos vemos el partido entero Aquí en el Twitch Monse Si Muy bien Estamos en directo Estás en streaming Aprovecha Uy hay tres espectadores Esto va subiendo Y una creo que era yo Pero no Pero un rato se me ha cortado Y lo va a quitar Porque vamos a comernos Unas pizzas Cariño ¿Tú eres otra? No Ah bueno Pues entonces hay dos desconocidos Bueno está el señor de luto Está el ex de luto Que dice Que bonitos Que bonitos sois Pena que tengáis tan mal gusto Para el fútbol Porque es madridista Tú Yo que te voy a decir ¿Quién lo dice? Alex de luto Ah Que es de Madrid Claro Pero yo te digo una cosa Yo voy muy Fuerte Es que es el año Para hacerse de Nástico Este año Pido la palabra Yo Soy Muy Antimadridista Pero Me da más asco El Paris Saint Germain Ahora mismo que el Madrid No No Sí No Bueno a ver Tienen una cosa Que es peor Los de Madrid Al menos No son franceses Desde el momento Francofobia no Ahora mismo No te pasa Hasta que no Al menos no son franceses Qué marrano Pero Yo no le tengo manía A los franceses No Pues tío Hacen muy buenas películas Para ser franceses Todo el rato Hacen muy buenas películas Sí Y cocina bien Pero son franceses Bueno Pero el Paris Saint Germain Desde el momento En que les quisimos Amelie Eso no se lo perdono Amelie Es un peliculón Perdona Es una mierda Amelie Es una maravilla Que he visto 1240 millones de veces Una mierda Ñoña Asquerosa La mitad de los filósofos Todos los filósofos No hay ni un filósofo Francés Que valga la pena Todos son ultramachistas Ultra Asquerosos Super irracionales Nada Mierda pura Mira Nos queda 14 minutos Para comentar la alineación Pero no saldrá Salvaría Tres cosas La cocina Eh Y la guillotina Dos Ya está Isma Katanabadi Ya que has destacado la filosofía Es lo que tú estudiaste Y nunca hemos incidido Lo suficiente En mis redes del rock Sobre ello Bueno es lo que estudiaste Y lo que has acabado de estudiar Finalmente No No O sea Empecé otra vez la carrera Porque pensé que era un buen momento Para retomar los estudios Después de lo de la pandemia Pero lo he vuelto a dejar Y de batonar por culo Mi intención era acabar la carrera Pero ya no Pero que pasa He abandonado la filosofía Definitivamente Como alguien elige filosofía Porque se ve cautivado por ella En segundo de bachillerato Yo pensaba que íbamos a hablar de fútbol En plan tribunero y mal Pero si quieres hablamos de esto Ahora seguimos hablando de fútbol Tenemos mucho fútbol por delante Macho Yo me voy a pegar ahora A comerme unas pizzas Pero Tiene cierta relación Con extracto de lúpulo Tú estás en el kit Mientras comes Y yo también No Deja de en paz El primer No le dejo irse Deja de irse Me da igual Yo lo corto Ya todo por culo El primer año El primer año de bachillerato Fue bien Y estudiaba Y tal El segundo año de bachillerato Lo dediqué básicamente A hacer una cosa Que se llamaba En aquella época El interval de recerca Que no sé si lo hacen ahora Que en esa época En mi época Contaba un 1% De la nota de bachillerato O sea Del examen de bachillerato Un 1% Contaba mucho Y yo ese año Tenía un tutor Que era enrollado Y me lo quité entero O sea Segundo de bachillerato No fui a ni una clase Solo quedaba Las tutorías Del interval de recerca Y me dediqué Ese año A fumar porros En el parque Y a preparar El interval de recerca No había hecho filosofía Como asignatura En la puta vida Pero decidí hacer El trabajo de filosofía Porque me dio por ahí Y entonces Descubrí la filosofía A través de Hacer ese trabajo Y me gustó un montón Luego El segundo año Que hice el segundo de bachillerato Con el trabajo hecho Que saqué un 9,5 Tuve un profesor de filosofía Que era un imbécil De Locus Dei En el Martí Y me molaba mucho Rebatirlo ¿Eh? En el Martí franqués Un señor con gafas Y caracolillos En el pelo Vestido como muy barroco No, no Eses fuentes De castellano Que era muy buen profesor No, había uno De filosofía Loco Que nos hizo una vez Yo hice En el Martí Filosofía en nocturno Y nos hizo un examen Eh... Tipo test De filosofía Tipo test Y yo hice la quiniela No tenía ni idea Y saqué un 10, tío Es la única quiniela Que he acertado en mi vida Saqué un 10 Sin estudiar Nada No sé Ah, ya sé Igual ya sé Quien dice uno Que se llamaba Sampera Hostia, es que no me acuerdo Lo tengo un solo año Oye, es que te voy a decir Retomamos el tema del fútbol Retomamos el tema del fútbol Te digo Bueno, te digo La alineación entera Y me das tu opinión Y luego pasamos Al tema Al turrón ¿Qué? Oye Vamos a hacer la alineación Y luego me piro Que van a empezar a cenar, tío Bueno, pero Pero no hemos prometido Que íbamos a ver el fútbol A la gente de Twitch y eso ¿Para qué ponemos las cosas En redes sociales ni nada? A ver los personajes también Ya, la gente ya lo está viendo Con esto hay más de que de sobra Si somos dos tribuneros Ya lo dices Pues tribuneros Mira, Neto, Alba, Piqué, Araujo, Dest Sergi, Roberto y Busquets En el centro del campo A Sergi, Roberto Lo tenían que haber vendido Lo que quería Dicen que lo quería Manchester City Y no se lo dirán Con un lacito A la Nos lo cambiamos por la Portia De lateral Tenemos a Emerson Royal y a Dest Y de central O sea, de central, perdón De mediocampo Tenemos a gente del B Que apunta a muchas maneras Tienes a Gaby Y Lash Por lo que sea No va a ser El hijo del Fran del Depor Que lo se llama Nico Que tiene esa peña Que parece que sí Te has visto jugar al hijo La alternativa Este lo quiere Necesita dinero Véndelo, tío No sé, ¿eh? ¿Y qué más has dicho? La alineación Isma, también Te has visto jugar al hijo del Fran del Depor Muy finito, ¿eh? Nico ¿Quién? Nico González También del B Buenísimo Y luego Este chaval yo no lo he visto Porque no he catado mucho La pretemporada De este año De Depay He visto las repeticiones Me parece un gran fichaje Ah, ya sí Quien vas a decir Uno que está cedido Uno que se llama Yusuf Demir Que es austríaco Es turco Ese pavo está cedido Y el Barça tiene una acción De compra Pero viene de De la liga belga Quizás No sé Pero es bueno, ¿eh? Según te han dicho Pues es otro pavo Que juega en esa posición Oye, ¿qué te han ofrecido Pasta por ser de Roberto? Fuera Gracias por los servicios Estás mal de pasta Coge el dinero Y metes a un canterano O un tío que te cobre La mitad de la mitad Yo no O sea, Sergio Roberto No va a ser Un Sergio Busquets No lo vas a En En 10 años No va a ser titular Es un chaval Que se ha ganado el sueldo Es un chaval Que ha luchado mucho Que ha tenido una gran lesión Es muy trabajador Pero está muy descolocado Ya Yo para mí Sobra en el Barça A mí Hay mucha gente Que lo critica a muerte Y tal Y lo odia Yo creo que Cuando juega Se lo curra O sea Hace su trabajo Pero si alguien lo quiere Lo vendes Tienes gente igual de buena O al menos Con el potencial Para llegar a donde va a llegar A donde está él Yo creo que no tiene potencial Mucho más potencial Para mejorar Creo yo En cambio hay gente Que son jóvenes Que pueden llegar Al nivel que tiene este Titular no va a ser Tienes a Frenkie de Jong Ahí también Tienes a Yo creo que hay gente joven Que en la posición Del centro del campo Pueden hacerlo Estás viendo Barça TV ahora mismo Mira Messi llorando Tío Es que Ha sido un drama Ha sido un drama O sea Realmente Se inicia una nueva etapa Yo lo he pasado mal Lo he pasado mal Viéndolo Me avergüenza un poco Porque el fútbol Pues es un deporte Que mueve demasiado dinero Que quizás está en contra De mis ideas y tal Pero es una cosa Es una religión Esa la de ser cule Y la de ser futbolero Que no podemos explicar Y llevamos pues Messi nos ha dado Muchísimas alegrías Tío Durante Muchísimos años O sea Lo que hace a Messi El mejor de todos los tiempos Es la permanencia En el tiempo Y Y su fútbol A lo largo De 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 Sí, sí A ver Es un sentimiento Racional O sea Sí Es un negocio Multimillonario Asqueroso Que aleja Muy donde De lo que es El fútbol Popular Todo Oye Hay gente Que gusta Que Tiene Pobre gustos No sé Es una Es un Es como Llaman los ingleses Un guilty pleasure Placer culpable Pues Cada uno Tiene Sus cosas No sé Hay gente Que Tiene la cocaína ¿Sabes? Sí, sí, sí Y sale caro Por lo menos esto Prefiero Prefiero el Barça Aunque cuesta cada vez más Ser aficionado del Barça Con lo que Con la que está cayendo Por eso decía Es un buen año Para hacerse Del De Nastic ¿Sabes? No O es un buen año Este año es el año ideal Para subir Para Probar a gente de la cantera A saco A saco Uno Otro 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 Es que la única manera De revertir esta situación Y que el Barça vuelva a ser Un equipo ganador Es descubrir Fichar gratis A cinco o seis canteranos Buenísimos No hay más Es que no hay más Ya, bueno Bueno Y con esto yo ya cuelgo Tío Porque ya lo hemos dicho todo Si quieres La próxima vez que hablemos Comentamos el Gamper Pero están cenando ya Y tengo hambre Y eso Eso sí que es agrado El comer Oye Oye pues te digo una cosa Comes Y cuando te pongas a ver el Gamper Conectamos otra vez Venga va Yo tengo esto conectado No, no Ya está Ya está Que te lo me ha ido a la familia Y a la niña Nada Déjate Si total va a ser una mierda Pero para qué te comprometes Tío Para qué te comprometes A darlo Y luego no lo das Te voy a poner En la descripción A caer de un duro Tío Que me has dicho A las nueve nos conectamos A las nueve estamos Pero Hostia Igual he dicho Todo el Gamper Pero te he dicho Me has dicho Vemos el Gamper hoy Retransmitimos el Gamper No el pre-Gamper Has dicho tú Ha sido idea tuya Has dicho Retransmitimos el Gamper Y te he dicho Sí Si lo pongo Se ve Y ahora me dices Me voy a comer Pues ala Adiós Que aproveche Igual la segunda parte No lo sé Pero ya veremos Nos hablamos Nos hablamos Total Como a la gente Que está en el Twitch Esto le avisa Y luego lo sube en Youtube Además mira Yo mira lo que tengo aquí Buah Un cuscús Un cuscús Adiós Hasta dentro de un rato O no Un beso Y un beso a toda la familia Te whatsappé Y hablamos Adiós